Amar tendrá su dulce venganza. Te quiero presentar a mi novio, Octavio. Esto llevará a Don Day a los brazos de Coraima. Amar, Amar. Lo que está pa' ti, hoy a las 7 de la noche por Gama. ¿Qué estás regalando de flores a mi novio? ¿Qué pasa a ti?